Vámonos con la información y fíjense que Adriana Fonseca abrió su corazón, compartió pues que detrás de todo lo que podemos ver en pantalla ha tenido muchas batallas por las cuales ha luchado en exclusiva, confesó que estuvo al borde de la muerte, eso fue hace algunos años, ¿cuál fue el motivo? Adriana Fonseca se sinceró con Sal el Sol y desde su casa en Los Ángeles, California, compartió que estuvo al borde de la muerte por problemas de salud. Y realmente la única que se enteró en ese tiempo fue Victoria Rufo, ya en su momento les diré detalles, pero sí, yo me andaba desmayando, me estaba muriendo, me estaba muriendo literal durante esa gira y absolutamente nadie supo más que Victoria, Victoria sí que me levantaba del piso porque yo daba funciones y así andaba. La guapa actriz explicó que entre sus planes está revelar hasta el más mínimo detalle de esa etapa, a través de una conferencia o proyecto televisivo, ya que dijo, perdió muchas cosas en esa época, como el rodaje de una película en Perú, sin embargo, lo único que quería en ese momento era una segunda oportunidad de vida. Fueron siete cirugías las que me tuvieron que hacer y la verdad que casi pierdo la vida. Entonces, también por esto, no es un virus el que me pasó, ya lo sabrán, como lo que está pasando ahora. Otra de las cosas que recientemente confesó a sus fans fue que perdió un bebé y aunque le gustaría ser mamá, no le conflictúa si no llegara a suceder. Y 2013 vino la bendición de un bebé cuando yo estaba en la gira de departamento de soltero con Cristian de la Fuente. Pues el bebé fue ectópico y sí me tuvieron que cortar un pedazo de trompa de falopio y me hubiera fascinado después poderme embarazar como esa vez fue natural, pero pues desgraciadamente por esa situación no lo he podido hacer de forma natural. Por eso ya les conté muchas veces que cogele mis óvulos y pues bueno, hemos estado buscando, esperando en el momento ideal. Por otro lado, la guapa actriz así respondió al preguntarle si le gustó que Luis Miguel abriera su corazón a través de una serie biográfica y si le gustaría que la incluyeran en la segunda temporada. Sí, sí, sí la vi. Se me hizo muy interesante. De hecho, hay muchas cosas que yo no conocía que salieron ahí y lo entendí más el por qué es místico y por qué se maneja como se maneja también viendo su historia. Yo no sé si yo salga, la verdad no tengo idea. Si salgo pues va a ser como un honor, ¿no? Porque pues teniendo él tanta gente conocida que te tomen en cuenta, pues buenísimo y si no salgo, pues también lo estaré apoyando. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias Adriana Fonseca. Sí, la verdad es que como la frase dice, siempre trata bien a las personas porque nunca sabes qué batalla está enfrentando. Exactamente. Nunca sabes el por qué, muchas veces reaccionan de la manera en que lo hacen. Pero mira, el Cáceres ya está bien, estaban ahí sus compañeras de las arpías para apoyarla cuando se desmayaba, ¿no? Y que la podían sacar adelante. Es que con ese título me cuesta trabajo decirles las arpías, ¿no? Así se llamaba la obra. Sí, ya sé, pero no. Familia, vámonos ahora con Luzma porque ya tiene en la línea Eduardo Velaztegui.